Con el objetivo de apoyar las postulaciones a los programas del Fondo Nacional de Solidaridad e Inversión Social FOSIS y el Instituto de Previsión Social IPS Chile Atiende, destacaron el convenio de colaboración firmado en el año 2012 y que a la fecha aún se encuentra vigente para acompañar a los usuarios en el proceso de postulación de la oferta programática del FOSIS y la posterior entrega de resultados, como también el acceso permanente de información sobre las opciones que tienen los emprendedores para desarrollar su idea de negocio. Al respecto, Luis Ramírez, director regional subrogante del FOSIS, destacó la importancia de la continuidad de este convenio, sobre todo en procesos de postulación en este año 2021. Para nosotros como servicio, como FOSIS a nivel regional, es muy importante en nuestro proceso de postulación en este año 2021. El convenio que tenemos con el Instituto de Previsión Social, el IPS, desde el año 2012. Desde ese año ellos han sido nuestros aliados con este tan importante proceso de postulaciones a nuestros proyectos que lanzamos a contar del día 22 de marzo hasta el día 9 de abril. Y es importantísimo hacer un llamado a la población, a nuestros usuarios del 40% más vulnerable de la población, que postulen. Basta tener una idea de trabajo, una idea, un proyecto, ¿cierto?, de salir adelante, de hacer algo importante, ¿cierto?, para superar la pobreza. Nosotros estamos ahí como servicio, como FOSIS, para ayudarlos y con nuestros aliados, en este caso, de Chile Atiende a nivel regional con sus 21 sucursales. Por su parte, Dalmiro Yañez, director regional del IPS Chile Atiende, sostuvo que a partir del año 2012, IPS Chile Atiende tiene un convenio con el FOSIS, donde dijo, ayudamos y apoyamos en todas las postulaciones a los emprendedores. A partir del año 2012, IPS Chile Atiende tiene un convenio con FOSIS, donde ayudamos y apoyamos todas las postulaciones a los emprendedores. Hay que recordar que nosotros en la región tenemos 21 oficinas donde las personas y los emprendedores se pueden acercar a realizar estas postulaciones, pero el llamado es siempre a preferir nuestros canales remotos, pensando que estamos en pandemia, ¿cierto?, y que la situación es delicada. Así que cualquier consulta la pueden hacer a través de www.chilatiende.cl y no olvidar que esta postulación para emprendedores se puede hacer con la clave única. En su segundo año consecutivo, el FOSIS ha adecuado su sistema de postulación a nivel nacional mediante la asistencia virtual en la página web www.fosis.gov.cl y la orientación telefónica a través de la línea 824-8020.